Mírame, yo compasión, quiero compasión Desde mi luz y mi esplendor, en mi payaso triste Vas a ir con tu belleza y tu amor Produciendo en todo la actitud, corazón sumo en flameante Si mi vida social es de tu luz, si me vuelve todo eterno Sabes que yo, sube estar con quien me quedaré Sosca, trae, morir con el cielo, trae, ya que hace Traer a los hijos, sabes que yo, por una vez conmigo Y te vi, brillabas tanto pero te vi Y ahora sé que suelar con el sol, nunca fui tan ilusiente Siénteme, el rocío de mi corazón Siente mi alma y mi esplendor, desde que padeciste Si mi vida social es de mi tu luz, me vuelve todo eterno Sabes que yo, sube estar con quien me quedaré Sosca, trae, morir con el cielo, trae, ya que hace Si mi vida social es de mi tu luz, me vuelve todo eterno Sabes que yo, sube estar con quien me quedaré Sosca, trae, morir con el cielo, trae, ya que hace Bailar a los hijos, sabes que yo, sube estar con quien me quedaré Sosca, trae, morir con el cielo, trae, ya que hace Bailar a los hijos, sabes que yo, sube estar con quien me quedaré ¡Sosca, trae, ya que hace! 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 ¡Sosca, trae, ya que hace!